Loco esta carretera norte esta palmada, no hay nada aquí, wow Taxis, taxis, voy a tener estelas a Multigrafic ¿cuánto me llevas? 80 barras, te llevo en 80 80 barras, 80 barras, vos estas loco, soy Jairofonsecalá, si queres, debajo de aquí Entrate en camello, vos sos loco, vos que crees que me ando chambeando Al nuevo Javibi, sea por todo, por ir a Multigrafic a ver como esta la imprentas Dale pues María y calmate hombre, si no te va en caballo Hola, hermanos vámonos pues y callates Vámonos Te has tirado un pedo hermano, te llenan los pedos ¿De qué? Si vos sos un huevo, si vos te lleves los pedos Pero no me lleves tanto como vos hermanos, vos sos loco, estas pudriéndotes No, callate madre, voy a poner la rola en los bichos, ya me voy, vámonos pues callate, vámonos Te hecha Te hecha Gracias.